Antes de la pausa de presidente de El Salvador a presidente de Twitter, esa es la nueva orden de Nayib Bukele, esta vez a sus más de 700 mil seguidores. En menos de una semana en el poder, Bukele ha ordenado al menos 400 despidos y cambios en su gabinete a través de esta red social, lo que ha causado polémica por las formas, la manera horrorosa en la que se dirige a sus ministros y la sumisión absoluta de sus ministros para responderle. De verdad, creíamos que ya lo habíamos visto todo con Donald Trump y con tantos otros presidentes que usan a Twitter como su oficina de comunicación social, pero este cuate, Bukele, o sea, sin ningún tipo de consideración para ninguna persona que trabaje con él, una cosa despreciable.